Muy buenas, gestoneros y gestoneras, y bienvenidos a Router, un mazo de paladín robots con el que vamos a intentar que funcionen las conexiones, ¿no? ¿Las conexiones de quién? Del Router, un mazo que, como os digo, tiene robots, no. Tiene muchísimos, muchísimos robots. Creo que son 25 cartas las que son robots, todos los esbirros del mazo son robots, exceptuando la inventora Rizbañá, que lo que hace es invocar a nuestros robots. Por lo tanto, por un lado tenemos muchísimos, muchísimos robots, y luego por otro tenemos 4 o 5 hechizos, que son la lente prismática, que nos va a dar de robar un robot en principio, o un esbirro, bueno, y un hechizo, y los hechizos que nos puede dar de robar en principio son la otra lente prismática o estos, que son hechizos que estaría muy guay conseguir bajarlos a coste 2, 3, 1, 4, entonces, ese sería un poquito el combo principal del mazo, ¿no? El que nos otorga esta lente prismática, pues para bajar hechizos, como os digo, de coste muy barato. Como diría la amalgama, tenemos una amplia gama de robots en el mazo, y vamos a intentar demostrarlo, vamos a intentar sacar robots, siempre que tengamos el hechizo legendario de Paladín, nos renta sacar robots gordetes, ¿sabéis? En plan, magnetizarlos, que se diría. Si no lo tenemos, pues podemos jugar un poquito más al ozo, al ir sacando robots pequeñitos, porque, total, tampoco vamos a jugar en torno a algo que no tenemos en mano ni nada. Lo que pasa es que no es muy difícil de robar, porque esa luz prismática, no sé cómo se llama ya, la carta de 4 maná, pues al final nos acerca mucho ese hechizo legendario de Paladín, porque las probabilidades de que nos lo dé, pues son bastante amplias, al tener solo, pues, apenas 4 o 5 hechizos en todo el mazo. Vale, invento la risueña, me la quito, amalgama, me la quedo, y vamos a quedarnos los dos Mecanguro, que paso están, ¿no?, para jugarlos ahora. Y tenemos por ahí un Ciliax. Vamos allá, a ver qué asoma, a ver qué es este mago. Por ahora no es nada. Nosotros vamos a empezar con Mecanguro, y venga, y otro Mecanguro, como empieza los grandes, full mesa. Tiene mucho que limpiar ahí, y en verdad son 4-1-1, lo que pasa es que vienen de uno en uno. Son 2x2, diríamos. Entonces jugaremos el robot mejorable este turno, no lo podremos mejorar al siguiente, así que por ahora es inmejorable, por ahora es perfecto, es inmejorable, como os digo. Entonces, al siguiente sí que jugaremos por la amalgama, y luego por ahí tenemos un Ciliax que ya puede mejorarnos cualquier cosa. Vale, ha jugado un Glifo, puede ser agro lento, ¿sabéis? Agro que haya empezado lento. Por ahora, nosotros tampoco es que tengamos una mesa muy agresiva, al final son 3 esbiros de ataque 1. Pero bueno, oye, me estoy dando por contento, ¿eh? Hostia, creo que nunca me ha pasado, imaginaos que eso son las runas explosivas, creo que nunca me ha pasado meter uno a magnetizarlo y ver qué pasaría. De hecho, lo vamos a comprobar, lo vamos a comprobar, lo voy a comprobar, me apetece. Por aquí, con uno de los pequeñitos, no quiero hacer uno muy grande por ahora. Y como os digo, tengo curiosidad a ver qué pasaría. Vale, no pasa nada, y no sé si es porque no es ese secreto, o porque no pasaría nada al magnetizarlo, porque como que no cae el esbirro a mesa solo. Entonces, eso tengo la duda, como no he jugado muchos robots, nunca he comprobado eso. ¿Vale? ¿Vale? Y por ahora tenemos la situación muy controlada contra un mago agro, que la verdad es que no ha empezado fuerte, ¿eh? No hay por qué no reconocerlo, ha empezado bastante flojito. Entonces, en ese sentido, más cómodos que si hubiese empezado atracándonos, ¿no? Eso está claro. Pues yo creo que voy a jugar el coste 4, que encima me expande luego la mesa. Seguimos. Me curva, ¿sabéis? En plan, lo tiene todo. No me gusta nada dejar esa hechicera en la mesa, pero tampoco tenía como quitarmela. Al turno siguiente ya sí que tenemos conciliax, pero este turno no tenía manera. Ok. Vale, mucho daño el que nos vamos a comer, pero oye, si lo absorbe el 2-6 no es tanto, ¿eh? O el 1-5. Vale, han caído perfectos. Vale, si no me matas el 4-1 sería genial, pero entiendo que morirá. Vale, por lo menos me ha sobrevivido los otros. Está muy bien. Mirad todo lo que sale, ¿eh? Claro, de los últimos alientos. Pinta muy bien esta partida, gente. Pinta muy bien esta primera partida. Oye, ¿puedo tirar el galvanizador y aprovechar un poquito? A ver, lo que pasa es que tampoco me baja este coste. Pues yo creo que sí de ciliax directo. Bueno, ¿qué ciliax? Luego me cura. ¿Qué coño? Vamos a darle un valor a ciliax importante. Mirad, pues con el magnetismo no se activan las runas explosivas. Eso que nos llevamos aprendido. Como os digo, ciliax, igual para cuando necesite más enérgicamente una curación, pues me puede llegar a venir mejor. Por aquí, por aquí, por aquí. Y lo de más a cabeza. Lógicamente no le vamos a dejar ese esbirro vivo. ¿Qué me duele este turno? Oye, está clarísimo. Al UNED. Estamos a domingo, así que espero que sea a domingo. Pero puede caer una lunette. Vale. Pues era sin duda la carta que nos dolía. Lo que pasa es que puede que llegue tarde para él. Porque nosotros si conseguimos meter con todo presión a cabeza, yo creo que estamos en una situación muy, 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 muy positiva. Tenemos mucho daño ya aquí, ¿sabéis? Tiene una mesa muy dura que controlar él. A pesar de ser a lunette, que era lo que más daño nos hacía, como os comentaba, lo que yo no quería ver. Creo que la situación sigue siendo muy positiva. Son tres. Hay mucho daño el turno siguiente, ¿eh? Tres, cuatro, seis, siete, diez, trece. Hablaríamos con ciliax de unos trece daño. Que si conseguimos un poquito más podría ser letal, ¿eh? Lo que pasa es que él también nos puede limpiar este turno, lógicamente. De hecho, para que entre ciliax tendríamos que limpiar nosotros o él. Vale, vamos a ver qué viene ahí. Quizás algún área de estar detrás de daño. Vale. Pues si eso es todo, no está muy mal. Nos va a limpiar cosillas, claro está. Pero no está muy mal. La verdad que no. Vale. Cuatro, uno. Cuatro, uno diría yo. El huevo se nos va a quedar muerto para esta partida. No va a ser la carta con mayor éxito la partida. Pero no pasa nada. Yo creo que no me hace falta mucho curarme. Si me hiciese falta mucho curarme, lo metería sobre la amalgama para curarme más. Pero como os digo, creo que no me hace especial falta curarme. Me da igual un poquito estar de 26 que a 30 de vida. O 26 que a 29. O 26 que a 28, que hubiese sido el caso. Así que lo vamos a dejar así. Son siete, ocho y volvemos a estar rondando ese letal. Que es al final lo que buscamos ya en este punto de la partida. Ok. Pues entonces le hace un counter los robots al druida... Perdón, al mago secretos bestial. Porque si las runas explosivas no saltan con el magnetismo, es que puede estar mucho rato así vacilando. Vale. ¿Hablamos de letal? Creo que por uno no. Creo que por uno no. Igual nos bajamos a tradear. Son 12 cartas que les quedan. Como os digo, por uno no es letal. Así que ahora veremos qué hacemos. Cinco y cuatro. No me curva de todo bien la mano. Pues bueno. Pues acabaron las dudas, diríamos, ¿no? Vamos a echar esto, por ejemplo, aquí. Vamos a pensar que puede ser un vaporizar. Vamos a hacer las cosas bien. No lo es. Adiós. Sabéis, en plan... Lo he pensado y digo, bueno, pues sí puede ser vaporizar. Yo qué sé, un glifo antes o algo. Pero vamos, que lo ha bajado a coste tres. Así que no podía ser. Bien. Vamos a ver hasta dónde llegamos con este macete. Tengo curiosidad. La primera partida la verdad es que ha ido bien, cómoda. Era contra un mago que no ha tenido buena curva. Pues no ha sido especialmente complicada esta primera partida, ¿no? No hemos necesitado ni el hechizo legendario. De hecho, no hemos necesitado ningún hechizo. Hemos jugado solo con robots y con robots hemos ganado la partida. Los robots nos han ganado. Entonces, hasta aquí, genial. Vamos con la segunda. Es que tienen poder los robots, ¿eh? Parece que no. Pero tienen su poder. Contra brujo me gusta. Una de cada. Ya sabéis que yo soy mucho de que en el vídeo quede una partida de cada estilo. La imposición de manos, lógicamente, no la queremos ni ver. Sí que me gustan mucho las otras dos cartas. Así que las vamos a dejar. Sobre todo a ver si conseguimos al turno 3 magnetizar algo. Que quizás es lo que nos faltó antes, ¿no? En el nos controlo robots me faltó algo más de magnetismo. Pero bueno, igualmente estuvo bien. Esto por aquí. Transformando energía almacenada. El router ahí, las ondas que llevan por todos lados. Vale, pues sería muy interesante algo de coste 1 y coste 2 para este turno tener algo que echar. Vale, no es el caso. Pero bueno, no llega una carta buena para el futuro, ¿eh? Va a ser zo. Eso está claro. Entonces, hay que luchar mucho estos primeros turnos al saber que va a ser zo. Vale. Si me da el tradeo contra el 3-1 sería muy bueno. Vale, pues perfecto. Pues lo vamos a aprovechar, como os digo. Me resulta interesante, cuanto menos. Y voy a guardar los magnetismos. Podría chocar mejor ahora mismo el magnetismo, pero este no tiene magnetismo. Es mucho más lento que algo con magnetismo que siempre puede ayudar más en el momento, creo yo. Vale, que le sed. Me hubiese gustado ya que no había venido primeras que hubiese tardado un poquito más, pero bueno. Vale, y le quedamos unas sobrevidas que bueno. Que ni fu ni fa, tal vez. Vale, ahora sí que tengo que echar. ¡Guau! Vamos a jugárnosla, hombre, que hemos ganado la primera partida. ¿Vale? Y vale, otra lente prismática. Desde luego no es lo que buscas cuando haces esto. Buscas mucho más, por ejemplo, el hechizo legendario del paladín. Que era lo que tal vez me hubiese gustado a mí. Pero bueno. Ok. Buen top deck según ha jugado Keleset. Los mineros serán de los mejores que podían robar. Nosotros vamos a poner a tirarnos inventoras y lo que duren, ¿sabéis? Vamos a ir haciendo tiempo con ellas por ahora. Como os digo, podría jugar esto nuevo, pero por ahora voy a aguantarlo. Bueno, mola mucho el hechizo legendario de paladín, pero me lo he jugado yo una vez. No me ha salido muy bien. No sé si jugarme la otra por ahora. Vale. Pues está robando. Joder, después de jugar Keleset ha robado probablemente las dos mejores cartas que podía haber robado, ¿eh? En ese sentido, desafortunados. Vale. Ya a valorar un poquito. Esto es que me baja de coste los robots. Está interesante, pero no ahora mismo. Yo diría que... Es que jugar otra inventora resueña tampoco me da nada, ¿eh? Lo estoy pensando y tampoco me ofrece nada. Es que a coste 4 no me va a jugar a coste los robots. Es que casi que es un timo. Me lo estoy dando cuenta yo. Esto no se adapta, claro. Eso es una faena. Porque esto no es robot. Ha hecho bien en dejarme igual que no es robot. Pues voy a jugar la lente primática y vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Vale, tenemos eso a coste 2. No está mal. Eso que hemos avanzado. Tampoco tenía muy buena curva para hacer otras cosas, ¿eh? Por eso lo he jugado. Y tal vez soy yo del golem de la cosecha. Vamos allá. Al final las lentes primáticas es que nos hemos dejado 6 manas en vez de 2, ¿sabéis? En vez de 4. Al haber salido lente, intulente, pues no es lo mejor que nos podía haber salido, tal vez. ¡Vualá! Eso nos duele muchísimo, ¿eh? Curva. De todos modos, curva muy potente por su parte. Igual que la de antes, pues tuvimos la suerte que el rival no curvó bien. Ha sido... Que les sed, mineros, diablillos... ¡Pah! En plan, todo brutal. Voy a intentar aguantarlo, ¿eh? Pero... ¡Uf! Ahora mismo es chungo. Bueno. No tan chungo. Venga, vamos a jugar esto por ahora. Ya que tenemos ese privilegio de tener esa carta tan baratita, vamos a darle uso. Y venía por aquí el ejército. Que me hacía ilusión jugarlo, pero... No sé si llegaremos ya a verlo. Y si lo vamos a ver es para resultar 3-Plastatron, ¿eh? No es para mucho más. Eso también está clarito. ¿Vale? Yo diría que esta es la que mejor nos puede aguantar la partida. Tenemos 2 galvanizadores, que estaría muy chulo. Pero como os digo, nos ha faltado un poquito de aguante en mesa, yo creo. ¡Vualá! Yo imagino que ni nos tradeará, ¿no? Yo soy él y lo dejo estar. Que me lo mate todo eso. Yo soy él y lo hago así, está claro. ¿Vale? Vamos a ver si encontramos alguna solución para este turno. Oye, Ciliax no está mal. Le podemos intentar poner un taunt. Estoy aquí muy pesimista con la derrota, pero igual no hay tanta derrota aquí, ¿eh? O sea, igual sí. Pero igual no. Voy a jugar por él un galvanizador. Lógicamente vamos a jugar el baratito. Y vamos a jugar Ciliax. Adaptándole. Pues oye, vamos a hacer un gordo. Y si me lo silencia, pues estamos igual de jodidos que si no me lo silencia, ¿sabéis? Vamos a jugar por lo menos valiente. Vamos allá. A ver cómo pasa por ahí. Es verdad que nos puede meter daño con este, que sobreviva el trade. Es el que más me duele, pero vaya. Si no encuentra silencio, podemos intentarlo. Si encuentra silencio, nos despedimos. Vamos ya, ¿eh? Vale. Igual se ha puesto nervioso. Le quedamos la moneda. Los monedos están genial. Pero la moneda es un poco inútil de quemar, lógicamente. Nos vamos a poner a tope de vida. Eso no nos lo quita nadie ya. No sé cómo hemos llegado a esta situación, pero bueno. Vale. Y aún así nos va a meter un buen pepino, ¿eh? Eso tampoco nos lo quita nadie. Ha sido un error, dice. No sé por qué. No sé si lo hice por hundirnos o por... O por que ha cometido algún error que no he podido ver yo. Yo creo que soy de hacer otro gordaco y a la vuelta ejército. Yo creo que aguanto con otro gordaco, ¿eh? Yo creo que podemos sobrevivir. Teniendo el taunt este... Si vamos a aguantar este turno... A ver, me refiero, claro. Toshino optotequea lo que no tiene que topequear. Eso también está claro. Vamos allá. Este va a quedar seguro. ¿Qué más le vamos a meter? Pues oye, aquí lo más gordo que tengamos. Este seguro también. Es de gratis. Vamos a hacer un gordaco, ya os digo, para luego intentar resucitar. Y si ganamos, pues nos hemos coronado. Y si no, pues tampoco tenemos nada que perderse según estaba la partida. Pues hombre, tal vez 3 y 2, ¿no? Venga, el escudo divino que no tenemos... Es que me da mucho más a luz este. ¡Un 10-19 con taunti escudo divino! Oye, si me lo silencia me ha hundido. Pero si no, viva el galvanizador. Le hemos sacado aquí un bicharraco. Y como lo resucita el turno siguiente el ejército, pues lo flipa. Este tío yo creo que está flipando ahora mismo. Dice, ¿dónde me he metido? Si tenía una partida ganada. La verdad es que está chulo lo que le hemos hecho, ¿eh? Estoy sufriendo, pero me cago en la leche. Vaya bicho. Y yo voy a seguir haciéndole gordo. Mientras no robe el silencio. Y si lo roban en algún momento, pues oye, la risa me la has echado. Eso no me lo quita nadie. Vale, ya os digo. Le sigo haciendo gordo. Da igual todo. Y hasta que logre meter el pepinazo a cara. Va, tenemos para curarle. Igual juego esto, ¿eh? Igual me estoy columpiando yo con lo que es seguir haciendo gordo. Vamos a jugar esto. Vamos a ser pussies. Lo que pasa es que juego esto, me sale entre mierdas y me lo limpia con esto. Es una mierda jugada en verdad la que estoy diciendo. Venga, esto por aquí. Por empezar por algún lado. Claro, expandir mesa tiene su gracia. Pero tiene su gracia si no es esto que, por ejemplo, me lo mata así. Va. Vamos con el mismo. O sea, yo creo que hay que confiar en este. Lo que pasa es que ahora sí que puedo curar, ¿eh? De hecho, ¿cuánto curaría el robot? Joder, es que he perdido la cuenta. Pero vamos a curar al robot, hombre. Por las risas. Cinco. Venga, perdemos tres, pero oye, caen sobre un esbirro. Vale. No me gustan los dos huevos porque en principio... Bueno, o sí, yo qué sé. Aportan más salud. Yo os digo, como robe el silencio, estoy hundido. Pero hasta que lo robe me echo las risas. No sé si lo llevará. Igual no lo lleva. ¿Me lo puede matar con todo lo que tiene en mesa? ¿Un 20? Son 6, 8... Sí, llega, ¿eh? Con todo lo que tiene en mesa me lo acaba. Pero vamos, que nos dejamos por lo menos tres robotitos. ¿Quién diría hace cinco...? Hostia, tú, ¿quién diría? Iba a decir yo. Vale, tiramos nuestro resucitador. Y hasta donde se llegue... Iba a decir, ganamos. No, no, no. Estamos más palmados que otra cosa. Al final se va. Pero yo creo que las risas han caído, por lo menos. Voy a tirar el tema del ejército infinito. Oye, y si viene algo chulo, imaginas que vuelve a venir el bicho gordo. O vienen dos bichos gordos. Algo hemos jugado. Casi, rozando la escuadra. Los bichos gordos no han aparecido. Pero oye, lo hemos intentado, ¿no? Le decimos bien jugado. Y al final, oye, hemos planteado una partida que estaba casi perdida. Le hemos conseguido aguantar. Le hemos dicho, oye, de tú a tú, aquí estamos. Y al final se nos ha vuelto a ir. Sobre todo por ese DK que lleva en el mazo, ¿eh? Si no ese DK lo hubiese pasado muy mal, ¿eh? Lo hubiese pasado... Hostia, tú. Una vez que le habíamos limpiado toda la mesa, yo le veía sufrir ya, ¿eh? Yo me estaba echando las risas en plan de... Es que la tenía ganada. Desde mi punto de vista tenía ganada. Pero fuimos creciendo, no sé qué, no sé cuál. Y oye, sin silencio le iba a costar. Pero bueno, ya os digo, finalmente ese DK, al final, por unas o por otras, te pueden hundir. Y bueno, es que nuestro ejército, pues al final no era el mejor. Lógicamente, al tener también microbots y cosas por ahí que habían muerto en esta partida, pues podía pasar lo que ha pasado. Es que no es nada extraño. Vale, vamos allá. El robot mejorable me lo quedo porque es mejorable. Lo demás no. Venga, me ha quedado el robot mejorable. A ver si lo podemos mejorar un poquito. Oye, qué curva más rica, ¿no? Un 1-2-3. Un 1-2-3 rico, rico. Rico nudo. Vamos a empezar con el Mecanguru. 1-2-3-5. Me falta el 4. No es impar, curioso. Nosotros tampoco. ¿Hace cuánto que no se arranjaste una partida entre paladines que ninguno sea impar? ¿Estaba leyéndose la carta? Si no es rara, es un Mecanguro. Una de las cartas más maltratadas que tiene este mazo, y lo digo ya. Joder, a ver si va a ser de mi estilo. Vale, una de las cartas más maltratadas que tiene este mazo, y lo digo ya, es el tema del hechizo legendario. Para nada es necesario, ¿eh? Porque si os fijáis, Mecanguros, luego los microbots, lo que sale de aquí, el propio golem, ¿sabéis? Hay mucha carta. Es un poco zoo en cierto. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito eso que me ha hecho! ¡Qué chulo! Me ha salido muy bien esa jugadita. Vamos a tirar la amalgama. Y nosotros vamos a pegar a cabeza. Lógicamente no me voy a poner a traer con uno para que muera. Pues eso no lo llevamos nosotros, y mira qué bien le ha salido la jugadita. Muy rica. Vale, está con los mejorables por ahora. Hace bien los trades, nos lo deja chungo. Ole, ole. Me está gustando esta partida. Me está gustando, en cierta medida, quiero decir, lógicamente. Pero vamos, voy a decir que me está gustando. Voy a jugar esto por aquí, vamos a eliminarle ese 1-1. Lógicamente me está metiendo los palos por ahora él, ¿eh? Digo, me está gustando dentro de que estoy recibiendo. Con los dos nuestros podemos cargarnos un mejorable. Vale, por ahora no tiene que adaptar tampoco, o sea, adaptar magnetismos. Eso nos sienta bien. Está clarísimo eso. Nos sienta muy bien. Vale, aquí tengo varias opciones. Joder, que sí tengo varias opciones. Todo es interesante, pero yo creo que soy del meca huevo. Es un turno muy lento, ¿eh? El meca huevo. Pero esto tampoco me aporta mucho trade, que hubiese sido tal vez la otra opción. Hombre, galvanizador y tal. Va a ser el meca huevo, venga. A ver si conseguimos hacer algo guapo con el meca huevo. Y vamos a hacerlo así. Es que teniendo el turno siguiente ciliax también, de hecho puedo jugar galvanizador ciliax al siguiente. Me parece un buen turnete. Y adaptamos, lógicamente. Bueno, magnetizamos ese meca huevo. Pichip ha echado la partida, ¿no? En principio yo creo que ha empezado con mejor dominio él, o con mayor dominio él, mejor dicho. Pero aguantándole nosotros el tirón. O el tirión, que dirían los paradines, así que a ver cómo lo hace. Consagración. Dolorosísima la consagración. Lógicamente no lleva un mazo tan gridi como el nuestro. Ahí lo podemos ver. Pero bueno, dentro del dolor, wow, me va a sacar el 8-8. Hay gente que tiene huevos, ¿eh? Hay gente que tiene muchos huevos. No, para nada me lo esperaba, ¿eh? Cuando lo he visto ahí. No sé si es bueno o malo, ¿eh? No sé ni si me viene bien ni si me viene mal. Pero huevos la hechao, eso sí que lo sé. Eso no hay ningún problema en reconocerlo. Pues voy a hacer un turno así un poquito de transición. Me gustaría robar las cartas de robo, las lentes primáticas, cositas así. Huevos la hechao, ¿eh? Ahí abriendo el huevo. Bueno, huevos lo hemos echado nosotros, en verdad, claro. Y tenemos dos cartazas en mano, ¿eh? Dos magnetismos muy buenos en mano. La veo ganable, ¿eh? La veo totalmente ganable esta partida ahora mismo. Es verdad que me puedo jugar en cualquier momento. Pues viendo que tiene una consagración, también puede tener una igual de consagración. Puede jugar muchas cosas. ¡Guau! Encima andorada. Qué chula. Imagino que tragará el 3-4, ¿no? Nosotros traeremos aquí y pegaremos a cabeza. Está de todo menos mal. Guau, de hecho puedo hacer mil cosas. Incluso que sobreviva. Yo qué sé. Vamos a hacer dos gordos. Es 4-4. La pena es que todo es 4, ¿verdad, chicos? Esa es la pena. Puede entrar el poder de héroe. Que esto es seguro. Y yo creo que voy a adaptar así. ¿Por qué no? Y yo creo que lo suyo es tradeárselo, ¿eh? Eso sí. Lo suyo es tradeárselo porque si se lo adapta o algo, o sea, se lo magnetiza. Tenemos turnaco esta vez de nuevo, ¿eh? Tenemos turnaco, gente. Con dos magnetismos para poner y cerrar partida. Así que claro. O sea, ahora mismo él tiene que hacer algo que nos pare el cerrar partida. Es un ultimátum que se diría, ¿no? Una bola de partido. Un matchball que se diría en tenis. Sería el primer matchball si él no hace nada. Que imagino que algo hará un taunt, una curación. Hay varias cosas que puedo hacer. Vale. Tarim. Tarim nos duele. Nos duele. Nos duele. Pero no nos duele. O sea, sí me duele. Pero lo voy a salvar. Relativamente bien. Yo creo que esto es así. Le damos la leche todo con el mismo. A ver. Encima nos curamos. Me regalo. Tampoco es algo que me preocupe ahora mismo. Pero bueno. Y está el segundo matchball ya en la mesa. Fijaos lo que ha durado el primer matchball. Muy poquito. Porque ahora mismo con guardián de bronce alcanzaríamos letal de nuevo. Serían esos 13 daños clavados. Entonces vamos a ver si lo salva el segundo matchball. El primero lo salvó muy bien, de hecho. ¿Por qué he metido todo aquí? Porque si ahora el coge y me silencia esto. Esto se convierte en un 8-8. Y si lo metí aquí, este no se convirtió en un 8-8. Importante que no lo he comentado. Pero lo suyo era metérselo al robosaurio. Porque como os digo. Si me lo silencia se convierte en un 8-8. Y si metí a todo aquí. Se convierte en un 9-6. Y me lo silencia luego. Deja en un 1-2. ¿Sabéis? Entonces jugando contra silencios. Que ahora mismo se ven bastante. Creo que lo suyo era metérselo al robosaurio. Y como os digo. Segunda bola de partido. La primera vez salvado. Genial con Tarim. Le venía muy bien. Pim, pam. Salvada. Vamos a ver esta segunda bola. Él de hecho puede jugar con la ilusión de que se queda uno de vida. Intentar hacer alguna jugada arriesgada. Sabéis lo que os digo. Y morir porque nosotros tenemos ese 1 de daño a puntito. Entonces vamos a ver. Un Tyrion nos fastidia. Un Rey Exánime. Hay muchas cartas en verdad. Sabéis que puede llevar él en su mazo. Y que nos cortan el rollo. Simplemente un guardián de bronce. Sabéis. Y necesitaría mucho más. Vale. Y a un Tyrion en un Rey Exánime no cae. Vale. Una montura espinosa. Con eso también nos frena totalmente. Ok. Vale. El robot mejorable. Que no es lo que busco robar. Como os digo. Me rentaría muchísimo encontrar robo. Pero que muchísimo. Yo creo que no juego nada. Yo creo que no juego nada. Me hago así un poquito el longi. El tontete. A ver. Puedo jugar este aquí. Para que este siga. Teniendo en cuenta que no me lo ha silenciado. Va. Vamos a hacer un gordaco aquí. Ya puestos. ¿Sabéis? Venga. Así. Suficiente. Yo os digo. Jugando contra los silencios. Porque. Y que si me lo silencia. Que con un 8-8. Que no está mal. Está todo menos mal. De hecho. Entonces él se está defendiendo bien. Que si monturita. Que si no sé qué. Que si no sé cuál. Nos está dando. Vamos a ver si nosotros conseguimos cerrar la partida. Lo que os digo. Hechizos serían buenísimos. Cualquier hechizo. ¿Vale? No es especialmente grave eso que hace. Pero para nada. O sea. Yo no lo veo doloroso. Lo único que mejora en verdad es esto. Pero no mejora también por ejemplo el nuestro. O sea. Mejora me refiero. No como es vidro. Sino el trade en concreto. Es mejor. ¿No? El sirro es ahí. Pero vaya. Y el robot. Mejorable por aquí. Y ya os digo. Muchas ganas de robar robo. De robar robo. No robots. No robar robo. No robar robo. O sea. Sin pronunciar la T. Perdón. Wow. O sea. Ese tío lo tenía ahí súper chetado. Esperando a que hubiese un robot en mesa para bajarlo. Madre mía. Qué pasado hubiese sido eso. Ok. Letal. 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 La O2 de vida le podemos dejar. Que no es mucho. A veces no es poco. Pero no es poco. O sea. Es mucho. Pues este. Yo ya os digo. Yo soy ya de ir con el mismo al cuello. Y de hecho. Le voy a meter el trade. Hombre. Esto no hace nada. Ah sí. Le vuelvo a dar el arma. Y si tiene otro robot en mano para adaptar. Vamos a hacer esto seguro. Siempre me gusta guardarme una carta en mano. Eso voy a tradear un mes. O tengo que tradear. Me sale el tradeo gratis. O sea. Pierdo un escudo divino. No puedo no tradeárselo. Además. El arma ahora mismo es inútil. Mientras tenga ese 10-14 y 10-10 mesa. No lo vale para nada ese arma. Porque muere. Vamos. Muere. Me guardo algo en mano siempre. Porque él duda. Pues es una igualdad. Yo sé que es una mierda. Pero él no lo sabe. ¿Sabéis? Entonces por eso me lo guardo. ¿Vale? Muy buen combo el que ha hecho este turno. Muy bueno. No bueno. Muy bueno. Y como os digo. Me gusta jugar siempre con una cartita en mano. Vamos a ver si robamos el ar de robo. Que seguimos ahí. Bueno. El galvanizador. Para nada es lo que buscamos. Entonces vamos a eliminarle este. Le va a dar un 8-8 de hecho. Pero creo que en cualquier caso había que hacerlo. Y pegaremos a cabeza. A cabeza. Y me están matando. Me está costando cerrar la partida. Yo creo un poquito. Pues por todos los robos que estamos encontrando. Que no ayudan. ¿Sabéis? En plan. Que están siendo bastante inertes. Tiene tradeo ya para acabar con ese 10-8. Que hasta ahora es el que nos ha dado la fuerza. Y a partir de ahora se planteó una partida nueva. A partir de ahora se planteó una partida nueva. Porque mientras nos robemos bien. Cualquier hechizo. Bien no. Cualquier hechizo nos valdría. Eso lógicamente no nos quita nada. Eso nos ralentiza más. Pero ya la partida entra en otra fase totalmente distinta. En la que estábamos. Pero que totalmente distinta. Tres robotitos por ahí. Que en principio están bien. Pero si robamos hechizo legendario. No lo están tanto. Son 7 daños que casi acabamos con el taunt. Pero no llegamos. Lógicamente. Veremos si nos tradea o no. Porque igual si nos tradea nos hace un favor. Dejándonos hueco en mesa. No sé que es mejor o que es peor. Yo creo que mejor sería no tradearme. Teniendo el 0-9 la ahí. Yo hubiese ido con toda cabeza. Yo que él. Seguro. Bueno. Nos va a ir eliminando robots. Eso sí. Le dan miedo a los robots. Pero ya os digo. Si tenía toda la mesa llena yo. No podía más que pegar aquí y no hacer nada. Lo que pasa es que claro. Eso él no lo sabe. Vale. Robamos una carta que no es mala. Es bastante mejor que el galvanizador que teníamos en mano. Lo que pasa es que con la mesa tan llena. Paso de perder un plastatron. ¿No? Vamos a aguantar. ¿Qué partida más igualada esta? Bonita. Sin duda bonita. Lo que pasa es que este turno me va a caer un bicho gordo de aquí. Me va a caer un bicho gordo. Pero bicho gordo. Eso puede ser una montura. Vale. Lo va a meter sobre el 6-12. Uf. Yo no sé que era peor. En cualquier caso era mala. Yo creo que era peor sobre el 0-4. O sea. A mí me hacía más daño sobre el 0-4. Que sobre el... Que sobre el Heist. Pero bueno. Le he decidido hacerlo así. Ok. Ok. Hay que seguir intentándolo. Por ahí va. Y ahí tiene un esbirro chetado. Es que como os digo. Estoy intentando a ver si... Intentando. Yo no intento nada. A ver si me entra robo. ¿Sabéis? No intentando. Pero pidiendo a ver si con un poquito de suerte nos entra robo. Pero nos entra robo. Y tenemos cartas de mucho robo. De mucho. Pero nos entra. Porque la de 4 manas nos da 2 robos. La de 8 nos da 3. O sea. Son cartas de mucho robo. O el Hechizo Legendario que por lo menos me baja 3 cosas a mesa. Que ya no tienen por qué ser tan buenas. Pero vaya. Ok. Se guarda el esbirro tocho por ahora. El mejorado con el arma. ¿Qué será eso? No tenemos ni la más remota idea. Ok. Vale. Acabamos con ese 3-1. Que casi me hace un favor él acabando con él. Ok. Y un Mechanguro. Estamos sin robots. Hay que tener eso en mente. Por lo tanto no podemos adaptar con el engranaje. Que sería la cartaza. No obstante este turno. Yo creo que al final del turno sí que podremos adaptar seguro. Y para eso tenemos que jugar así. Y así. ¿Para qué? Para dejar adaptación para el engranaje. ¿Vale? Que yo creo que es interesante esa adaptación. Lo que pasa es que ahora mismo me moriría. Chocaría muy mal contra el 6-10. O sea que veremos si nos sale o no nos sale. La vamos a buscar. Pero no sabemos cómo. Esa es la carta fuerte que tiene él. Me cago en. Me cago en. Qué bicharraco. Qué bicharraco. Yo soy él y pego a cabeza. No tengo ningún tipo de duda. Tal vez tradeas con él una cosilla. Pero en general pegas a cabeza. Vale. Pues ¿qué necesitamos para salvar la partida finalmente? Pues bueno. Ya el robo no sé si llega a tiempo. Llevo otra partida pidiéndolo. No sé si me llegará el tiempo. Así no nos vendría mal. Él sigue tradeando. Por lo tanto igual sí que nos llega a tiempo. Vale. 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 Mejor tarde que nunca. ¿No? Que se suele decir. Vamos a ver. Vale. Inventora. Por imposición. Podríamos jugar la imposición este mismo turno. Lo que pasa que. A ver. Por robar. No me ha aportado mucho. La verdad. Según saqueo la cosa. Por robar. Por robar. Por robar. Pues vamos a robar. Venga. Vamos a curar al reclutilla. Que se sienta querido. Y como os digo. Vamos a robar cartillas. Vale. Vamos a adaptar por aquí. Vamos a adaptar. Igual es mejor no adaptarlo. Lo que pasa que. Claro. Luego de cara al hechazo legendario. Sí que es mejor adaptarlo. No voy a adaptarlo. Para que se entretenga. Le veo muy tradeador. Lo que pasa que con ese 13-9. Dudo mucho que trade. Por mucho que le vea yo tradeador. La inventora resueña es buena carta. Para intentar defender este turno. Es letal. Si me se lanza con tu cabeza. La carta clave es la inventora resueña. Lógicamente. Lo que pasa que sale un coste muy alto. Pero sería la carta. A intentar salvar el culo. Va a seguir tradeando. Por lo menos los robots. A ver si me va a tradear ese robot también. Digo. A ver si me va a tradear con el 13-9. El 1-1 para perder el escudo divino. No tanto. Hasta ahí podíamos llegar. ¿Qué sería? Magnetismo escudo divino provocar. Puedo intentar salvar el culo con esto. Lo que pasa que el... Buah. Yo soy de sí tal vez. Y aguantamos para el turno siguiente... Y aguantamos para el turno siguiente otras cosillas. Como os digo. Yo soy de sí. Son tres. Puedo intentarlo con esto. Con esto. Yo creo que lo voy a intentarlo con el... Buah. Es que al final muere igual. Con este. Que me deja robots en mesa. Yo diría. Entonces vamos a hacer... Pin. Pin. Y por lo menos acabamos ahí. ¿Sabéis? En plan eso no lo llevamos por delante. Letal. No matemático. Es a lo que he jugado un poquito. ¿No? Puedo hacer 15. Eso es lo que le cuento. Pero por ahora no puedo hacer más. Y nos guardamos el invento de resueña que... Puede ser una buena carta. Madre mía. De tenerla totalmente hecha ya os digo. Al final... Es que han sido muchos turnos. De jugar un maná, dos manás. ¿Sabéis? Vale. Cristalogía. Roba solo uno. No es una carta que me duela. Que haya jugado. De hecho, lo que haya dado probablemente tampoco me duela. Así que... Cómodo. Muy bien. Y como os digo. Puede ser 15. Cuento. Ahora mismo. 16. Si consigue mejorar este, por ejemplo. O si consigue mejorar este. Así que puede ser más, claro. Igualdad. Si hace eso es que puede ser letal. Es que es letal seguro. Claro. Si hace eso es que es letal. Digo, si no, no lo haría. Pues es igualdad que finalmente va a dar la partida. Mira, yo en esta partida sinceramente veo mala suerte en el sentido de... Buah. De tener mucho robo. Y de hecho se nos ha quedado todo el robo ahí. Nos ha faltado la otra lente prismática. Nos ha faltado la otra... La otra de 8 maná que roba también. Y bueno, el hechizo legendario que no ha venido tampoco. Que no es que hubiese sido robo. Pero a poco nos hubiese dado una cosa gorda. Yo sé que a él le hubiese supuesto un problema. ¿Cuántos turnos han sido? No sé. Igual han sido 5 o 6 turnos. De necesitar robo. Y no entra, no entra, no entra, no entra, no entra, no entra. Turno a turno así. Y al final un turno malo lo puedes pasar. Dos turnos malos. Tres turnos malos. Cuatro malos. Pero cuando eran ya el quinto y el sexto turno malo. Empezaba a flaquear la mesa. Creo que os habéis dado cuenta todos. Y ahora en plan de... Vale, pues contra mago. Que es el que hemos conseguido en la primera. Vamos a... Y fijaos que teníamos... Curva buena. No es que tuviésemos buena. Es que le hemos ganado la mesa totalmente en early. En early mid game. Pero en late game nos ha faltado que nos viniesen esas cartas. Que como os digo. Pues nos daban ese robo. Que nos hubiese venido tan tan divinamente en esa partida. Vale. Pues un robot mejorable para echar a mesa este turno. Vuelve a ser un mago agro. Empieza más fuerte que el anterior. Recordemos que el anterior pues empezó muy flojito. Robot mejorable. Pues para eso. Precisamente. Para mejorarlo. Lo que pasa es que este turno no tenemos nada. Este turno es duro. El 1 sin jugar nada está bien. Pero el 3 sin jugar nada sería duro. A ver si tontecamos algo de... Aunque sea 1, 2 o 3. Me da igual. Quizás lo mejor coste 3 al top deck. Lo segundo mejor coste 1. Para poder jugar a acompañar el poder de héroe. Vale. No es especialmente doloroso. Digo yo. Al final me lo trae al tirón. Ya veréis. Sí, sí. Bueno. Igual no me lo trae. Ojalá vayan al esbirro. Al esbirro. Al esbirro. Bueno. No es tradeara, imagino. Solo porque no... Por no darle dolor de cabeza. Y como os digo. Un coste 1, un coste 3. A malas un coste 2. Serían buenas opciones. Vale. Un coste 3 está genial. Vamos allá. Hemos conseguido curvar. Además un coste 3 muy... Muy pesado diría. Sabemos que dos cartas de aquí son esbirros. Lo cual no es muy dramático. Y bueno. De aquí para adelante. Si me tradea. Le sale mal. Y si no me tradea. Le puede salir peor. Así que de aquí para adelante. Yo creo que... Que empezamos a conseguir bastantes cosas chulas. Porque el plastavoz por ejemplo. Es una cartaza para meter este turno. Si no me tradea. Me da el trade a mí. Y me lo da gratis. Por así decir. ¿Sabéis? Sin ningún tipo de drama. Y esta no es mala tampoco. Entonces hemos pasado los turnos malos. ¿Qué es lo que nos está dando un montón? ¿Qué es lo que me está dando toda la ilusión para esta partida? Este señor que está en mesa. El haber robado el golem de la cosecha. Si no hubiésemos robado el golem de la cosecha. Si no hubiésemos robado nada de coste 1, 2 y 3. Pero bueno. También os digo. Como hemos tenido unos turnos de robar mal antes. Así que. Lo uno por lo otro. Yo soy él y me lanzaría a cabeza. Pero le va a salir caro si lo hace. Y si tradea. Pues es que perder una vermis contra un 2-3 o un 2-1. Porque es muy difícil que consiga matarme con un hechizo y el pin. Las dos cosas. ¿Sabéis? Por cuestión de mana. Lógicamente hablo. Es muy difícil que me consiga matar las dos cosas. Sin sacrificar la vermis. Lógicamente. Quiero decir. Puede jugar la tormenta de ceniza. Pero ya no tiene más. Vale. Ha salido bien. Ha salido de hecho muy bien. No sobrevive este incluso. Ha salido casi clavado. Vale. Vamos a jugar esto por aquí. Lógicamente vamos a tradear. Que encima es con escudito divino. Y vale. Y hemos montado ya se podría decir la defensa. ¿Qué es lo que me da un poquito de miedo? Pues. Full daño. Cara. Es lo único que me da un poquito de miedo llegados a este punto. Entonces lo que vamos a hacer es. Ampliar la mesa al máximo. De cara por ejemplo a cartas como. Como los misiles arcanos. O esa carta que me acaba de jugar. Y por ahí irán un poquito los tiros. Yo creo. Tradeamos vermis. Con mucha calma. Wow. Jugamos esto también. Diría yo. Y como os digo. Lo que vamos a hacer en esta partida es expandir mesa. Vamos a ir yo creo más bien por aquí. Teniendo en cuenta que no majo el secreto. Lo que pasa es que esto es magnetismo. Nah. Pero tengo magnetismo de sobra a la vuelta. Y vamos a buscar esa expansión de mesa que os comento. Por si hay misiles o cosas. Prefiero lo mismo. Que muera la mesa. A que vayan a cabeza. Que empiezo a tener miedo 19. Está bien. Pero de repente te ves en 15. Empiezan a venir las bolas de fuego. Y te vas cagando. Entonces vamos a hacerlo así. Wow. Un secreto de paladín. Me va a jugar. Ese se le ha dado la carta que le ha dado a dos esbierros. Y la verdad es que tiene buena pinta. Al final por ahora lo que tiene pinta es que vamos a salvar las dos partidas contra mago. La de brujo fue preciosa. Y quizás la más dura esa de paladín. Pues no encontrar. Mira. Ya teniendo aquí incluso esa curación. Voy a jugar el meca huevo. Yo creo que es lo mejor. Incluso mejor que una adaptación. Porque si me lo matan tengo un 8-8. Es que no tengo mucho más que decir. Es que como uno de daño ha cambiado un 8-8. Me parece un buen trade. Que diríamos. Entonces voy a tradear por aquí a este. Que también es un buen trade. Por aquí a este. Y vamos a meter esto aquí por ejemplo. Y nos llevamos también a este. Y a partir de ahora ya nos lanzamos a cabeza. En un turno me tendría que acabar. O sea. Este turno no. Al que viene me tendría que acabar. Posible es. Sabemos que tiene un esbirro todavía en mano. Y un secreto. No. No es posible. Un esbirro y un secreto de paladín tiene. Vamos. Si es posible. Pero es chunguísimo. Vale. Eso por ahí. Es que ni nos los mata ¿no? Bueno. Uno si nos los mata. Nada. Nada. Y tenía otro secreto de mago. Pues al turno siguiente. Si nos vemos mal nos curamos. Y está cerradísimo. Vale. Vamos a meter. Venga. Por aquí. Vamos a hacer el gordete de los de Taunt. Como sabéis. Las runas. Como vimos antes. No explotaban. Lo único de la curación. Que me estoy dando cuenta ahora. Wow. Era un vaporizar. Pues de esto que Carri ha cogido el pequeño. Pero que Carri ya sabéis como es para estas cosas. Es un poco desastre. Digo. Si hubiese sido un contrachizo. Pues igual sí que podríamos pasarlo mal por miedo. Yo que sé. A ese daño explosivo a cabeza. Pero tiene pinta que se rinde. Glifo. Glifo es una de las cosas que le puede dar algo de vida. Yo que sé. No sé el qué. Ni un fogonazo. Meteorito. Tampoco. ¿Sabéis? Estoy pensando en las cosas que más miedo me den. Furia de dragón. Pero ya tiene que sacar un esbirro. Oh. 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 Este no está muy de cara. Hoy puede ser uno de esos días. Gente. Aún así la veo ganable. Me doy por favorito. Pero. Oh. Dolor. Dolor. ¿Sabéis? Estaba pensando en lo peor de lo peor. Y del glifo eso. Y del eso eso. Era lo peor. Del glifo la furia de dragón. Y la furia de dragón la explosión. Qué señor. Qué señora jugada me ha hecho. Me ha dado en todos los dientes. La verdad. Aún así como os digo. No estamos mal. Sobre todo mientras él nos robe a Lunet. Porque está muy corto de robo. Pero vaya. Voy a tirar la picadora. Por si es una runa es lo mejor yo creo. Vale. Va a ser un contra hechizo entonces. Tiene otra pinta el mundo. Pues nada. Vamos a meter. Bien. Esto por aquí. Vamos a meter cosillas así. Por ir aparentando. Esto por aquí. Esto por acá. Y esto por aquí. Vamos a hacer full mesa. Este me lo guardo. Por si hubiese que yo que sé. No tiene mucho sentido. Pero bueno. Para elegir el magnetismo. Todo eso. A Lunet. ¿Con qué no vaya jugando robo? Me da igual el daño a cabeza ahora mismo. Hay días que como os digo. Mejor no hablar. Porque madre mía. Le va saliendo como todo cuadrado. ¿Sabéis? Todo lo que me duele. Pa. 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 Todo uno a uno. Lógicamente vamos a tragar con este. Que es el que probablemente más nos interesa que muera. Vale. Lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer así. Y creo que voy a jugar el hechizo. Pues para quitarme el contra hechizo. Nunca mejor dicho. Era lógico que iba a ocurrir eso. Voy a dividir fuerzas en tres birros. Pues yo que sé. Pues si le sale un glifo y una pre-explosión. O sea una pre-explosión y una polimorfia. 5, 6, 7. Es casi letal. Dos maneras a la vuelta. Es casi letal. A ver. Aún con todo estamos ganando al mago. Aún con todo. Porque mamasita. Mamasita la que me ha caído hoy. Hay días que hay más de suerte y días que hay menos. Y si salvamos un día que es de poca suerte. Con un 2-2. Ole. ¿Sabéis? Ole. Si salvas cuando tienes mala suerte entre comillas. Con un 2-2. Ole. Vale. Solo invocar un 0-5. Que no está nada mal. Pero que nada mal. ¿O qué? Eso me gusta tradearlo. Si no tengo letal. Quiero decir. Si tengo letal no me gusta antes. ¡Guau! Joder. Lo que le ha tocado. Al final me gana la mesa. Pues creo que eso señores. Nos da el puntito de daño. Que nos hacía falta. Para acabar. No. Me falta uno. 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 Carga de culo que te falta uno. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esta cabeza. Vamos allá. Como os digo. Nos faltaba uno. Nos faltaba uno. Por lo menos me he dado cuenta. Tarde. Pero a tiempo. Y bueno. Tiene que salvar letal. Esta vez sí que. De aquí sale un 8-8. De aquí sale otro 1-1. O sea. No tiene que limpiar cuatro cosas. Tiene que limpiar cuatro cosas. Y dos rastros que dejan. Estando a tres de vida. Vale. Eso lo puedo limpiar usando todo y el pin. Áreas. Pueden ser también. Con daño y hechizos. ¿Sabéis lo que os digo? Eso puede haber también. Veremos cómo lo lleva. Joder. Al final me va a costar ganar hasta la fácil. Hasta la fácil. Si es que la ganamos. Por ahora hay que verlo. Ojalá todos al huevo. Vale. Han ido muy bien repartidos. Que el 3-1 haya sobrevivido es una buena noticia. La verdad que me lo puedo matar con el pin. Pero bueno. Una buena noticia igualmente. Han ido bien dirigidos. Sí señor. Ok. Descarga de escarcha ahí. Una descarga de escarcha al otro huevo. Al huevo me dolería. Sería una manera de evitar letal que podía tener él. Vale. 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 Pues salva el letal. Se va a quedar a 1. Salvo magnetismo por nuestra parte. Vamos magnetismo y acabamos ya con esto. A un magnetismo. Es lo que nos daría el letal. Me cago en la leche. Esto no es magnetismo. No es que sea malo pero no es magnetismo. Pues creo que voy para atrás. No voy para letal. Voy a intentar tradear. Ya os digo. Aquí saliendo un 8-8 me renta yo creo. Tiramos pin. Y tiramos el invento de la risueña. Que ojalá no sean explosivas. ¿Sabes? No sean las runas. Vale. No lo es. Sí, sí lo es. Ha tardado en activarse. Por miedo al letal a la cabeza. A ver. No debería. No debería. Pero ya uno se empieza a asustar. Piro explosión al 8-8. No es un buen turno si hace tres explosiones al 8-8. No tienen para limpiarme. ¿Cómo estoy sufriendo, gente? ¿Cómo estoy sufriendo? ¿Qué no se acaba? ¿Qué no se acaba esto? Pero ni a tiros. Vaya. Por unas o por otras al final no se acaba. Interesante. Ya os digo. Un magnetismo a tiempo sería buenísimo. Vale. ¿Le va a robar más? A ver. O sea, ha perdido, ¿no? Quiero pensar. Igual le estoy hablando mucho yo. Pero ya solo con el daño y la fatiga es 1 y el que roba el turno siguiente 2. O sea, quiero pensar que sí. No puede tirarme bolas de fuego. ¿No tiene maná? No sé. No sé. Estoy pensando. Es que claro, después del combo que me hizo con el glifo ese, ya uno se pone en lo no sabe qué. Me trabea. Ha perdido, como os digo. Porque ahora con la lunette roba una, con darle a listo ha perdido. Pero vamos. Apuraos, no. Lo siguiente. Lo siguiente. Y aquí venía el magnetismo que necesitábamos antes. Nada, no hace falta hacer nada. Simplemente darle a listo. Bueno. Lo que decía antes. Para ser un vídeo duro, un vídeo chungo. Bueno, la primera partida que ha sido la que sí que hemos llevado bien, las otras tres partidas han sido duras. A ver, se ha dado 1-2-2. Algo hemos salvado, ¿eh? Algo hemos salvado el router. Ha llegado la conexión. Con poco, a veces no ha faltado cobertura, pero ha llegado la conexión en líneas generales. Entonces, el 4G está ahí. Que espero que lo hayáis disfrutado, chicos. Que hayáis... Que os habéis ido un poquito también con las cositas que nos han pasado hoy. Que han sido bastante chungas. La partida de bruja ha sido muy disfrutable. Como hemos ido creando ese esbirro grande. Y yo por un momento me he llegado a creer que podía ganar. Y por lo demás, chicos, nos vemos en el siguiente. Un besito. ¡Hasta la próxima!